¿Qué es la acción ciudadana? Que venimos trabajando en los temas de paz para que efectivamente estos temas sean incluidos en el proceso de discusión de los planes de gobierno y los planes de desarrollo. Es avanzar en comprender y en llenar de contenido esa afirmación de construcción de paz territorial. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa la paz territorial o esa noción de paz territorial para las administraciones locales, para la institucionalidad local? ¿Qué significa para la ciudadanía? ¿Qué significa para las víctimas? ¿Qué significa para sectores importantes en la ciudad como el empresariado? ¿Qué nos está diciendo? Entonces digamos que este es un horizonte por construir paz territorial, un horizonte que suena muy importante, que será muy interesante de trabajar, pero que hay que llenarlo de contenido. Corporación Región. Conectada con la democracia.